De nuevo se hace complicado, como si tapara el sol con un dedo, no, 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 no. Si perderme en tu mirada fue muy fácil, dices que sigamos nuestras vidas hoy. Yo la vida no la tengo, sino esta voz, oh no, me hace falta tu calor, oh no, me hace falta tu calor. Uh, 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 uh. De nuevo se hace complicado, y como si extrañarte no fuera inesperado. Si perdernos en un cuento fue muy fácil, dices que sigamos nuestras vidas hoy. Y yo la vida no la tengo, sino esta voz, oh no, me hace falta tu calor. Hoy, oh no, me hace falta tu calor. Si preguntas lo que pasa por mi mente, te diría cuántas veces te soñé indebidamente. Ay, si supieras lo frío que es el miedo a perderte. Y yo la vida no la tengo, sino esta voz, oh no, me hace falta tu calor. Y yo la vida no la tengo, no, 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 no. ¿Bruno? ¡Gracias!